Pueden tomar asiento Hermanos, hermanas, estamos reunidos acá nada menos que para celebrar ante Dios y ante los hombres la unión de Martina y Lautaro Martina y Lautaro se eligieron eligieron el amor verdadero y cuando el amor prima por sobre las dificultades seguramente van a venir chicos, lamento comunicarlo y la pareja está basada en la honestidad Dios avala y ampara ese vínculo dándole fuerza para construir un hogar pleno, productivo y feliz así que hermanos, no duden del éxito de estos dos enamorados que emprenden un camino de felicidad al que todos juntos, cada cual en su rol, vamos a acompañarnos, ¿cierto? El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y fidelidad Martina Figueroa ¿Aceptás por esposo a Lautaro Uribe para amarlo y respetarlo tanto en la salud como en la enfermedad en la riqueza como en la pobreza hasta que la muerte los separe? Sí, acepto Recibí esta alianza en señal de mi amor y mi fidelidad hacia ambos Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte No me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura Lautaro Uribe ¿Aceptás por esposa a Martina Figueroa para amarla y respetarla tanto en la salud como en la enfermedad en la riqueza como en la pobreza hasta que la muerte los separe? No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero Muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino No puedo colmarte ni de coñas ni dinero Pero puedo dar en tu corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré Solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Y mi fidelidad, señor Los reclaro marido y mujer En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Lautaro, puedes desear a la novia ¿Y qué ganabas? A ver Se aman y eso no va a cambiar No sé qué, estás hablando desde el dolor Por la borrachera que tenés Pero por más de que Martina no estuviera con la... ¡Cortala con eso! Si yo le hubiese dicho lo que siento de verdad El que se estaría casando con Martina en este momento sería yo Ya tendría que haber confesado a Martina lo que siento Ya está, dale, basta, cortala No, no la corto Tengo razón Yo le hice dicho Empezaron los problemas Se enganchó la pena ¿La dejaste Lucía porque te enamoraste de otra persona? La dejé Lucía porque estoy enamorado de otra persona ¿De quién? La chica de la facultad En realidad Nunca se fue Siempre estuvo muy cerca Demasiado cerca Demasiado hermosa Demasiado imposible Mucho estoy acá para que vos estés bien Para acompañarte Sí ¿Qué pasó? Nada, nada, nada No pasó nada Se va a aclarar ¿Qué pasó? Por favor, decime qué pasó Culpan a mi viejo de matar a mí ¿Qué? Es el momento No hay que apoyar a la niña ¿Te lo ponga el señor Lorenzo? El señor Lorenzo va a salir a la gería No pasó nada Nos casamos y estamos juntos No pasa nada Bueno, anda tranquilo Yo voy para tu casa A nuestra casa A nuestra casa Te haces cargo de la, por favor Sí, sí, don Darito Sí, tranquilo ¿Llamó el abogado? No, el abogado parece que se tomó el fin de semana Se relajó y se fue Está bien Yo qué sé Yo sabía que algo iba a pasar No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Después de toda esta pesadilla Yo te voy a compensar todo lo que pasó No pasa nada Va a estar todo bien ¿Eh? ¿Supiste algo más? Mi viejo está complicado ¿Cómo complicado? Qué complicado ¿Qué querés decir? Ay, perdón, Juli Necesito el ropa, sí ¿Pero cuándo van a dejar libre al señor Lorenzo? Olga, no llores, por favor Que me partíse la alma Anda a dormir, anda a descansar Que va a estar todo bien ¿Cómo voy a dormir con el señor Lorenzo preso? ¿A qué loco se le puede ocurrir Que le iba a lastimar a la señora Nina? Bueno, bueno Tranquila, todo se va a aclarar, ¿sí? Anda, Mirka, te va a ser bien No, no puedo ¿No quieren que les prepare un tecito? Bueno, un tecito Y después te vas a acostarse Con una masita Con una masita Dale No estarás pensando que fue él, ¿no? No No, no, no No, no pienso No pienso eso Igual la verdad estoy superado por todo No puedo más ¿Se puede? Sí Hola, Marlina ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien No sé, últimamente todo está muy raro Sí, ya lo creo ¿Hernán está enamorado de mí? Contéstame, Bárbara, por favor Los escuché hablar en la fiesta Séntate ¿Qué escuchaste? Que él te decía que el que tenía que ser mi marido era él ¿Te lo decía a vos? Sí Ya lo sabes entonces Decime una cosa ¿Vos nunca te diste cuenta? ¿No sospechaste nada de esto? No, no me di cuenta No No sé, a lo mejor no me quise dar cuenta Mira, Martina Creo que la mejor manera de ayudar a Hernán es que él no sepa que vos lo sabes ¿Te parece? Sí, claro ¿Qué lográs con blanquearlo? Nada ¿A vos te pasa algo con él? No No, Barbie, no Es mi amigo hace muchos años Yo estoy enamorada de Lautaro Ahora ¿Vos seguís saliendo con él sabiendo esto? Sí Sí, ya sé Pero Quiero ayudarlo que sea feliz Que se olvide de vos Y si vos no decís nada Me parece que va a ser más fácil Si me ayudas de esa manera No voy a decir nada Yo necesito que el autor o nunca sepa esto No Olvídate, jamás Y Hernán tampoco tiene que saber nada Permiso Barbie, te traje las muestras de los loves de Londres Estos que nos pueden servir para barracas Perfecto, gracias ¿Qué tal, Martina? Bien Complicado, ¿no? ¿Hay noticias de tu suegro? ¿Sabe algo? Bueno Noelia, por favor Podés llamar a Rivera A ver si se confirmó el ingreso Rivera, sí Entiendo las indirectas igual, ¿eh? Me podés decir Tómatelas Que está todo ok ¿Sí? Sí Chao, chicas Suerte